La comunidad internacional debe canalizar ahora sus mejores esfuerzos para alcanzar la paz. En tal sentido es que me permito compartir esta propuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para fortalecer los esfuerzos de mediación del secretario general, Antonio Guterres, mediante la formación de un comité para el diálogo y la paz en Ucrania, con la participación de otros jefes de Estado y de gobierno, incluidos de ser posible su excelencia Narendra Modi de la India y su santidad el Papa Francisco. El objetivo sería muy claro generar nuevos mecanismos para el diálogo y crear espacios complementarios para la mediación, que fomenten la confianza, reduzcan las tensiones y abran el camino hacia una paz duradera.